¿Concluyó el premundial? ¿Qué análisis puede hacer del partido de hoy y de todo el torneo? Bueno, el torneo, lógicamente, la meta se cumplió, el objetivo se cumplió, que era la clasificación. Quizás nosotros, siempre en los planes nuestros, estaba tratando de buscar un espacio, llegar a la final. Son cosas que realmente el equipo lo consiguió y se lo ganó de buena forma. Bueno, el partido de hoy deja muchas cosas. Por un lado, que todavía existen diferencias. Por otro lado, que quizás habrá que seguir trabajando, planificando y tratando de tener jogueos, quizás para el mundial de una altura completamente diferente. Yo creo que Estados Unidos es un equipo completamente profesional, con mucha potencia física. Hoy tratamos de no dejar espacios, pero el juego aéreo fue imposible contrarrestarlo. Y ahí en esto hay que ser muy claro, es muy difícil. Caron Sarche, que es la jugadora más alta que tiene en Costa Rica, prácticamente esta jugadora de Estados Unidos, le llevaba 20 o 25 centímetros de diferencia, con un resorteo y una potencia increíble. Fue muy difícil contrarrestar eso. El juego de Estados Unidos fueron balones largos a profundidad y al margen de tener buena altura, de tener este buen biotipo, sabe cabecear muy bien y prácticamente coloca muy bien los balones. ¿Quedó contento con todo lo que se realizó en el torneo? Yo creo que sí, quedamos satisfechos. Yo creo que ir al primero, ganarle a México, lograr cosas que nunca se habían logrado, con el tiempo que tuvimos nosotros yo creo que es más que importante. En esto hay que recoger las cosas buenas, las que hay que cambiar hay que modificarlas. Y lo que nos queda es trabajar, trabajar duro. Esperemos que en un futuro podamos acortar más las diferencias con lo que son potencias. Yo creo que hoy justamente a la mañana hablamos con Vitor Hugo, que la planificación se va a hacer y que realmente lo que buscamos son fogeos a nivel de selecciones. Ya en diciembre es el sorteo, ya en diciembre vamos a saber qué grupo nos queda, qué grupo no nos queda y poder reunir de repente selecciones que no están en nuestro grupo para hacer una competencia que nos pueda ayudar. ¿Qué viene ahora de preparación ya para los centroamericanos y el Caribe y también para preparación del Mundial? Bueno, antes que todo hay mucho trabajo. Nosotros ahora el fin de semana tenemos microciclo con la 15, ya el lunes se reintegra de mañana en 8 la mayor. Para centroamericanos ver la lista de las obras que contamos, quiénes son las foráneas que pueden llegar, quiénes no. A ver si recuperamos las que quedaron en Costa Rica tratamiento. Y ya paulatinamente ir metiéndonos dentro de la planificación, este año va a terminar con eso. Tenemos en diciembre las visorías también de la 15, que es la cultura.